Bienvenidos a este su canal 5 últimas realidades. Queremos darte un saludo muy amoroso y cordial, invitándote a que reflexiones con el material audiovisual que producimos y también con las listas de videos y canales que recomendamos. Los temas todos girarán alrededor de las 5 realidades finales e ineludibles del hombre. Que son la muerte, el juicio, el pulgatorio, el infierno y el cielo. Justo en estos tiempos de angustia e incertidumbre terrenal, en los cuales podemos con gran seguridad decir que Dios está interviniendo para corregir el curso desviado de nuestras acciones como humanidad, es muy importante analizar estos temas y meditar sobre la implicación que tienen en nuestra vida. Ya que nuestro único propósito en este mundo es conocer, amar y servir a Dios para un día estar eternamente con Él en su reino. Dios nos ha creado para el cielo, pero es un deseo paternal y celestial que con nuestra débil naturaleza humana no hemos podido honrar. Dios como Padre amoroso no desea nuestra condenación, pero es nuestra decisión entrar por esa puerta de redención que Jesucristo nos abrió. Nadie nos puede obligar a decir sí al Padre Todopoderoso. En este canal encontrarás herramientas con contenido sobrenatural que no ha sido compilado a la ligera, ha sido investigado y corroborado con detenimiento y responsabilidad. Las cosas expuestas en los audiovisuales no son de nuestra autoría, pues no hemos creado nosotros esa doctrina por la cual se rigen hoy por hoy nuestras vidas. Simplemente deseamos transmitir los conocimientos que poco a poco hemos venido adquiriendo y que continuaremos adquiriendo como consecuencia de nuestra curiosidad y de nuestro deseo de conocer más nuestra fe para abrazarla con mayor orgullo y amor. Como no se puede servir bien a quien no se ama y no se puede amar a quien no se conoce, no hemos querido quedarnos adormecidos y después de descubrir grandezas de nuestra fe, dogma y doctrina, no podemos quedarnos con ellas y no compartirlas. Lamentablemente todos los comentarios de nuestros audiovisuales han sido deshabilitados, pues no deseamos generar polémicas, discusiones o foros. La idea es presentar el contenido como verídico, ya que proviene de fuentes irrefutables de los tesoros católicos de nuestra fe. La Sagrada Escritura, revelaciones y apariciones santas aprobadas por la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, etc. No es nuestro propio contenido y por lo tanto no será nunca nuestra intención debatirlo. Es contenido del conocimiento dado por Dios en el transcurso de la historia de la humanidad. Lo más importante para nosotros es que la más grande cantidad de personas estén preparadas digna y correctamente para la llegada inesperada o anunciada, cualquiera que sea el caso personal, de estas realidades. Muchos afirman que pronto se dará el triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima para dar inicio a una etapa de paz en la humanidad, pero no sin antes pasar por tremendas pruebas y tribulaciones, durante los cuales el conocimiento decisivo de estas verdades y realidades últimas serán una de nuestras más grandes herramientas. Bienvenidos al canal. Esperamos que disfruten el material. Muchas bendiciones. ¡Gracias!